¿Qué es el concepto básico? Hay que empezar por los conceptos básicos, por los conceptos elementales y relacionarlos con aquello, con aquel contexto en el que nos desarrollamos profesionalmente. Posteriormente se va hacia otro nivel, otro nivel en el que los conceptos ya van a tener una referencia tanto histórica como epistemológica. ¿A qué me refiero con esto? A que podemos indicar, por ejemplo, lecturas básicas de ciertos autores con los que podemos entender, pero siempre hay que partir de lo básico, de lo más elemental y relacionarlos con aquello, con aquel contexto en el que nos desarrollamos profesionalmente. No hablaría de algo que sea mejor o que sea peor, porque estaríamos poniéndonos en términos de juicios de valor en relación con los diferentes lenguajes, porque también podría ser gestual, podría haber otros lenguajes. No, yo más bien consideraría que depende de qué es lo que necesitamos decir, a quién se lo queremos decir, un poco estas preguntas que yo les ponía al final. ¿Qué es lo que quiero decir? ¿Y a quién se lo quiero decir? Entonces, ¿de qué manera se lo puedo decir? Cuando yo, por ejemplo, escribo mis libros, pues definitivamente yo sé que tengo que sentarme a estudiar y escribir. A mí, a mí a veces no me publican mis libros, algunas editoriales, porque me dicen que no tienen dibujitos, que no tienen imágenes. Y yo les digo a los editores, es que no es un libro para ver, es un libro para estudiar. Y ahí hay que regresar a los términos de qué es lo que queremos y qué es lo factible y lo necesario para que se dé una comunicación y que esa comunicación funcione. Yo lo pondría en tela de juicio, vamos, lo pondría en duda. Son así que millones de años de transitar por diversos lenguajes para que se llegara al lenguaje oral y al lenguaje escrito. Es un poco como estos supuestos de que la televisión iba a terminar con el radio, después el cine con la televisión, después la videocasetera iba a eliminar la televisión y luego resultaba que las computadoras acababan con el cine y con no sé cuántas cosas. No, no, las formas de comunicación se suman, se suman. Yo creo que si regresáramos a ser estrictamente seres visuales, o en este caso seres gráficos, pues regresaríamos a un primitivismo. que yo, en el que yo no creo en lo personal, yo no lo creo, ¿por qué? Porque en este mundo complejo, multicultural, globalizado y tecnologizado, con demasiados mitos en relación con la tecnología, porque es más lo que engrandecemos que lo que en realidad tenemos y prueba de ello, que una presentación de PowerPoint de repente no puede pasarse por una X situación. Entonces a veces es más lo que magnificamos que lo que en realidad tenemos. Yo siempre les digo a mis alumnos, los únicos que tienen máquinas que hacen renders fabulosos, pero no los hacen además en tres segundos, son renders que tardan meses, pues son George Lucas y Steven Spielberg, Pixar, Disney, y todos los demás somos mortales. En términos de idioma y de lenguas, es, bueno, verdaderamente serían años luz para que alguien pudiera aseverar que regresemos. Pues yo así que pensaría en Stanley Kubrick y diría, pues este sí tuvo razón, y volvimos a ser como los monos, ¿no? Porque sería regresar a Primitivismo. Yo insisto mucho a los jóvenes que lean, que estudien, que realmente se acerquen a la comprensión. Mi nombre es Luz del Carmen Vilchis Esquivel y me dedico, voy a hacer la lista completa, me dedico a, primero a la docencia, a la docencia en el área de diseño gráfico, de artes visuales, me dedico a la investigación, también en las áreas de diseños y artes visuales, me dedico al diseño profesional y me dedico también a las artes visuales profesionales, y cuando puedo, pues también me dedico a estudiar de lo que puedo de ello, y pues hago interdisciplina entre el diseño gráfico, que es mi disciplina fundamental, y aquellas que he estudiado paralelamente, como ha sido la filosofía, como ha sido las bellas artes, la mercadotecnia, es decir, una serie de elementos interdisciplinarios que me han permitido enriquecerme y enriquecer lo que yo hago, todo lo que yo hago. ¡Gracias!